Radio Ciudadana de Concordia, la 89.7, una radio que ha logrado una identidad muy particular. En el caso de nuestro programa Encuentro de Palabras, no definiríamos como de pronto una única identidad. Tratamos de compartir la cultura en todos sus espacios, lo que tiene que ver la literatura, la música, el arte, la danza. Y en fin, a partir de esto compartimos con todos ustedes lo que va sucediendo, no solamente en nuestro país pequeño, que es Concordia, que es la provincia de Entre Ríos, sino también abrimos las puertas a todo lo que pasa en nuestra patria americana, como decían algunos hasta hace algún tiempo. Bueno, porque se abre la puerta a través de este programa a los artistas de todo el mundo. Ha venido a nuestro estudio gente de Canadá, gente del Uruguay, del Brasil, a través de los teléfonos. La verdad es que estamos muy, pero muy contentos con este humilde programa que hacemos a través de la 89.7. Mi nombre es Mario Cáceres, les extiendo una cordial bienvenida en los controles, la operación técnica, el querido Nahuel Rivero, haciendo los milagros de siempre. Muchísimas gracias, querido compañero de cada sábado. Por supuesto, invitarlos también, ya que estamos, cada domingo desde las 8 de la mañana, Identidad Chamamesera, a través también de la 89.7, donde compartimos la música del litoral, especialmente todo lo referente al folclore de nuestra región. Gente querida, en este encuentro de palabras del día de hoy, inauguramos, hacemos la apertura a todo lo que tiene que ver con el mes de mayo, el mes de la revolución y todo lo que hace al recorrido de las fechas patrias, mayo, junio y finalmente lo que será el mes de julio y agosto. Terminaremos, a lo mejor, recordando al general San Martín allá por el 17 de agosto, veremos cómo se van dando las cosas a lo largo de nuestras programaciones. Pero siendo un programa cultural, un programa que trata de recordar nuestra identidad a través de los vivos y a través de los que han trascendido a nuestro hacer, a nuestra vida. Bueno, tratamos de compartir con todos ustedes nuestra cultura, nuestro arte, la historia, en algunos casos con los poetas, en carne y hueso, acercándolos al estudio, acercándolos a través de alguna entrevista, compartiendo con ustedes alguna nota o algún audio, algún mensaje, pero tratando de que ellos puedan estar. En el caso de los históricos, bueno, tomando por ahí algún sábado en especial para que ustedes puedan escuchar humildemente a través de nosotros algunos poemas, algunas historias de aquellos autores quizás célebres, ¿no? Bueno, lo que hace de pronto a las disciplinas artísticas, han venido artistas plásticas de distintas disciplinas, han venido bailarines, bailaoras del flamenco también, de la música folclórica argentina. Y bueno, es un poco lo que tratamos con mucha humildad y mucho cariño de mostrarles a través de la 89.7. A veces en lo visual, a veces podemos verlo en lo que es el streaming, otras veces en lo de audiciones, ¿no? En lo de los mensajes que escuchamos también a través de nuestros queridos amigos. Hola Mauricio Yacosa, un abrazo grande, queremos saludar a un amigo también de la radio, del mundo, de lo que tiene que ver con la comunicación, que está en contacto también con nosotros a través de las redes sociales. Gente querida, les decía que inauguramos este recorrido por las fechas de la patria. Escuchábamos inicialmente, gracias a Nahuel Rivero, a don Jorge Cafrune, Jorge Antonio Cafrune, uno de los por ahí conocidos más célebremente como intérprete de la música folclórica, teniendo por ahí una que otra letra y música de su autoría, alguna zamba que compuso, que eso lo contaremos en otro momento, porque especialmente queremos hacer referencia a todo lo que hace este mes de mayo. Vamos a hablar en algún momentito, dentro de un instante, con la señora Inés Aragosa. Ella es una de las referentes de la Zonal Cerrito, del IDAF, Instituto de Arte Folclórico Argentino, de Juan de los Santos Amores. Bueno, y ella se encarga de supervisar a todas las escuelas que hay en Entre Ríos. Le han hecho llegar muchos mensajes como parte de este inicio a las tradiciones por ahí desde la danza, pensando qué se hacía allá por 1810, qué bailaban, qué compartían nuestros próceres, como el general San Martín, Manuel Belgrano y tantos otros que han hecho la patria y escribieron la historia de la patria de alguna manera. Además de todo esto, vamos a dar la inauguración al programa con un fragmento del himno nacional argentino, acompañado por Paula y Francisco, que compartieron con nosotros unos poemas y nosotros decoramos ahí, tratamos de hacer alguna cosita para que podamos hacer, a través de las estrofas del himno, a través de algunos acordes del himno nacional argentino, escuchar a Paula y a Francisco compartiendo su poema, terminando finalmente con la música patria. Saludamos a todos los amigos, bienvenidos a Encuentro de Palabras. Soy Mario Cáceres, estamos en la 89.7 y comenzamos de esta manera. Encuentro de Palabras Encuentro de Palabras Encuentro de Palabras Encuentro de Palabras Hoy gritamos con emoción Y viva mi Argentina, honraremos a nuestra misión Qué bueno de alguna manera que se vuelven a abrir los debates sobre la soberanía, sobre la identidad, sobre aquello que nos pertenece o nos deja de pertenecer, pensando en la realidad que nos toca vivir hoy en día. Muchos amigos en redes sociales se manifiestan en cuanto a decisiones por ahí del gobierno, de la presidencia de la República, que no está mal, esto está muy bueno. Es muy interesante poder debatir en un país tan abierto, tan democrático como la Argentina, es bueno volver a pensar qué es de nosotros. Hasta hace algún tiempo el Turco Huesve de Cadena 3 compartía un monólogo de alguna manera, una prosa, donde hablaba acerca del himno nacional argentino, que solamente se lo tomó durante mucho tiempo para aquello que hacía alusión a todo lo militar, o de pronto para los cierres de las programaciones en las cadenas de radio y de televisión. Y que finalmente pasó de ser toda una letra tan compleja, tan maravillosa, a extenderse a las letras O que se cantan en las canchas de fútbol, en las actividades deportivas, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera nos llama al sentido de pertenencia, a esta identidad de preguntarnos quiénes somos, cuánto nos dura ese sentido de pertenencia. Por eso, desde Radio Ciudadana, desde Encuentro de Palabras, tratamos de compartir hoy este fragmento del himno nacional argentino con la maravillosa poesía de estos dos jovencitos que nos hicieron llegar, la verdad es que estamos muy pero muy contentos. Quiero contarles que Radio Ciudadana tendrá, por supuesto, el 25 de mayo una programación especial, bueno, vamos a hacer lo que se pueda hacer, siempre la radio está tratando de poner lo mejor para los oyentes, para la gente que recibe nuestra transmisión a lo largo de todo el país, porque no solamente estamos en la 89.7, sino que también estamos en internet y en otras plataformas y aplicaciones y todo lo demás. Y es sorprendente cómo, por lo menos para mí, en este programa de Encuentro de Palabras, nos ha escrito y nos han hablado gente de Paraguay, de Chile, del Uruguay, gente de Colombia, de Cuba, nos hacen llegar muchísimos mensajes porque de alguna manera descubren a través de nuestros poetas, de nuestros músicos, nuestros artistas, todo lo que hace a la cultura argentina, que cuando uno recorre el mundo, por ahí se resume a Maradona, al tango, a Messi en estas épocas, siendo que tiene una riqueza cultural que no solamente está en eso que sintetiza el mundo, sino que también están los folcloristas, los poetas, artistas de diversas disciplinas, y bueno, con eso construimos la identidad argentina. Y hay otra problemática que pasa en cuanto a la soberanía, qué es lo que le pertenece al pueblo argentino. En el caso de las obras y de los artistas, mire, Atahualpa Yupanqui recordaba a uno de los hermanos Machado, de los poetas españoles, cuando decía, hasta que el pueblo no las canta, las coplas coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar. Eso no importa quién seas, lo importante es que en algún momento el pueblo te reconozca y sepa que vos sos el artista de tal lugar. Otro grande, como don Luis Landricina, que lo hemos mencionado en algún momento, él decía que no le importaba ser famoso. Su presentación en Cosquín, lo más importante de su presentación en aquel lugar era que la gente se enterara dónde quedaba su pueblo, o cómo se llamaba su ciudad, ¿no es cierto?, su Villa Ángela querida. Y bueno, tantos otros autores. Por ejemplo, algunos no sabían dónde estaba Perico del Carmen, en la provincia de Jujuy, hasta no conocer de pronto a don Jorge Cafrune, y tantos otros que han hecho de su pueblo, de su gente, esa marca que los distingue. Porque no solamente salimos a compartir lo que sabemos hacer, o lo que la providencia nos ha permitido aprender, sino que también queremos dejar como huella nuestro pueblo. Somos embajadores de nuestra cultura y de nuestra gente. Estamos en encuentro de palabras y compartíamos algunas canciones que hacen a la patria, que hacen a nuestra identidad argentina. Miren, a través de Mariana, Estela, Mabel, hemos conseguido... Mirá, Nahuel, lo que son estos libros. Una maravilla de la historia argentina, espectaculares. Son tres tomos que especialmente, cada vez lo mostramos a la cámara, para ir por acá, por allá, por todos lados. Estamos a dos cámaras. Sí, bueno. Historia argentina, esta triada de libros de Editorial Pai 2, se publica especialmente con una finalidad pedagógica, de compartir en las escuelas todo lo que hace a la historia de nuestra identidad argentina, de nuestro país, desde la raíz misma, desde la conquista de América, porque inicia el tomo 1, hasta, bueno, algo más cercano a nuestra contemporaneidad, hasta la democracia, las crisis, que, bueno, seguimos padeciendo por ahí algunas crisis, o remontando en algunos sectores, pero que finalmente hay que dejar registro. Cuando algunos abuelos se toman el tiempo de escribir su diario personal, su diario íntimo, es maravilloso, porque después nosotros nos enteramos de algunos eventos de la historia, cómo sucedieron y cómo esa gente lo vivió en ese momento. Y algo muy curioso, sobre todo para la historia argentina, es que nuestra historia es como una espiral. En algún momento da tantas vueltas que algunos eventos son similares a cosas que ya han pasado en otro tiempo. Por eso es como un déjà vu de la patria. Vos leés los libros de historia y lo mismo que pasó en el 1800, pasó en el 2000 y pico, y vuelve a pasar en estos tiempos. Esta discusión que están teniendo las redes sociales sobre la soberanía, la identidad, la defensa de la patria, ya la habíamos sufrido en otros tiempos con Bernardino Rivadavia, ya la habíamos sufrido después. Siempre se vuelven a dar estas etapas de la historia. También en los 90, bueno, siempre vuelven a aparecer de alguna manera estas imágenes. Y ojo, que quede muy apartado y muy en claro que no estoy hablando de política ni de las identidades políticas de este momento. Estoy hablando de la situación histórica. Hay cosas que se vuelven a repetir. En la Biblia hay un registro maravilloso de José y el faraón, ¿no? El faraón tiene unas pesadillas terribles donde aparecen unas vacas sumamente gordas y de pronto aparecen unas vacas sumamente flacas y el pueblo se le muere alrededor. Y, bueno, le pide a sus consejeros que, por favor, descifren el sueño que estaba teniendo. Nadie puede hacerlo. Finalmente llega a este José que pertenecía a los cautivos, que pertenecía a los esclavos, y dice, le hace saber al faraón que es un sueño premonitorio, por decirlo de alguna manera, donde va a haber un tiempo de mucha producción, de mucha cosecha, bueno, valga de animales muy productivos, pero también vendrá posteriormente un tiempo de crisis, de una crisis terrible. La inteligencia de ese soberano, de ese rey, debe ser la de persuadir de pronto, no solamente a su equipo económico, a la gente que se encarga de controlar los ingresos del Estado, anunciarles y persuadirlos de que tienen que reservar, tienen que cuidarse, porque va a venir un tiempo de mucha escasez. Y, finalmente, cuando llegó ese tiempo de escasez, el pueblo relativamente lo pasó o lo atravesó, digamos que, de alguna manera, bien, porque el rey ya estaba como preparado para ese momento. Bueno, a nosotros también nos pasa lo mismo. Nada más que los argentinos pensamos y tenemos esa convicción de que siempre vamos a estar bien. Entonces, en el momento que tenemos, consumimos hasta el último peso, hasta la última costilla de lechón, nos comemos todo, disfrutamos de todo, y en el momento de la escasez, lloramos sobre la leche derramada, como dicen las abuelas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros, bendito sea, vivimos en un país que siempre vuelve a dar, que siempre nos renueva la esperanza, más allá de las caídas, de las malas decisiones, del liderismo político, de los que organizan el Estado, Argentina siempre se pone de pie, y eso es maravilloso. Así como en el 1810, en el 2024, el sol del 25 vuelve a salir, vamos a escuchar este temita musical, y en un ratito nomás, hablamos con la señora Inés Zaragoza, a través de la 89.7, en Encuentro de Palabras. ¡No, la primera! 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 ¡Vamos, Nahuel! En vivo y en directo compartiendo con todos los amigos, bueno, los mensajes, la gente que nos hace llegar su cariño a través de Radio Ciudadana. Gracias a todos, gracias porque tenemos muchos mensajes para compartir el día de hoy. Algunos se los voy a estar pasando, Nahuel, y en un ratito los vamos a escuchar. Mientras tanto, es para mí un privilegio hablar con una prócer ilustre, porque así es, o así va a ser a partir del 18 de mayo. Hola, Inés, ¿cómo estamos? Hola, mi querido estimado Mario, pero estoy muy contenta, muy bien, de que Inés fue invitada. Es un honor para mí poder estar en tu programa. Yo simplemente soy una trabajadora de la cultura, ese es el título que yo me he asignado. No soy prócer, solamente una trabajadora de muchos años. Que recibirá de todas maneras el elogio o el halago de toda la gente que la conoce, porque vamos a recordar, la señora Inés Zaragoza es la referente del Instituto de Danzas Folclóricas en todo lo que es la zona de Cerrito y lo que pertenece a las veras del río Uruguay. Sí, 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 yo empecé muy joven con esto, en la década del 60, 65, 66, por ahí, que lo conocía, Santos Amores, y él averiguó quién era, porque yo era para esa época también. Y yo me he quedado sola de música, entonces, enseñaba piano, muy joven, ¿eh? Muy joven, a los 14, 15 años que estaba enseñando piano, porque ya me estaba por retirar, entonces empecé a tener alumnos. Y bueno, Amores preguntó cuando llegó a Cerrito quién hacía danza y quién hacía música que se pudiera entregar en mi vida. Y así comencé hace muchísimos años. Mire usted, y nada menos que el iniciador de toda una academia, una escuela, que tiene su repercusión o sus delegaciones en todo el país, porque Santos Amores ha logrado algo que no cualquiera pudo hacerlo, ¿no es cierto? No, la verdad que no, pero a él no le interesaban las distancias ni en que viajaba. Él recorría con su validita todo el país, recorre todo el país, así es. Y hoy te cuento que hay escuelas en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en la República Oriental de Uruguay, que esa zona es mía también. En Montevideo tenemos una escuela, tenemos todos tres profesores que son del personal nuestro. Yo tengo escuelas en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos y en Montevideo. Esa es mi siembra, y yo diría como 60 años. Mire usted, una cosa importante dentro de todo lo valioso que hace IDAF, no solamente es hablar o de pronto enseñarles a bailar a sus estudiantes, sino que se hace un estudio profundo de las danzas folclóricas argentinas, ¿no? Sí, y lo bueno que tiene, porque nosotros tenemos un plan de estudio, preparamos para hacer docencia, para continuar haciendo patria a través de la enseñanza de nuestras danzas, en las distintas regiones folclóricas, su música, sus ritmos, sus comidas. Hay trabajos de investigación final, ya cuando van a ser profesores, y hemos encontrado unos trabajos hermosos, directamente que ni los conocíamos. Por ejemplo, nos vieron en la zona de, acá en la costa del Paraná, una tesis había sobre el caníbal del Paraná, que ustedes seguramente logran escuchar. Y bueno, ahí uno se va enterando también de cosas que han ocurrido en nuestra zona o en nuestra provincia, en otras provincias, cuando vamos a tomar examen en las misiones o a corriente, uno también se entera de las ciudades, de la historia, de los yervatales, y de la forma de vida de los trabajadores. Así que, no solamente se enseña a bailar, sino también a conocer la cultura de Argentina. Inés, y si bien hay algunas escuelas que se dedican por ahí a hacer danza estilizada y demás, lo que hace AIDAF trata de cuidar la identidad inicial, lo original de nuestra música, ¿no es cierto? Sí, nuestro instituto trabaja todo lo tradicional, pero también hay algunas danzas creadas por Santos Amor, y hay muchas danzas creadas de él, sobre todo que hacen referencia a nuestra patria. Entonces, también está interesante para los actos escolares. Pero, hay profesores que se dedican a, además del programa del Plan de Seguridad, que eso es como otra cosa, es un programa ya muy armadito, completo, ellos también enseñan, por ejemplo, para competencia, o para presentarse en la borde con malambo, o para crear parejas de baile, o sea, preparan para este tipo de competencia. Lo nuestro, en realidad, AIDAF se basa en la danza folclórica tradicional de todas las regiones de nuestro país. Pero, hay libertad de acción para los profesores que quieran tomar otros caminos, porque les gusta la danza, porque les gusta la proyección, lo estilizado, les gusta crear cosas, bueno, cada uno lo lleva de la manera mejor que puede. Y está bien también, porque tiene que haber libertad. Qué bueno. Inés, usted sabe que anduvimos haciendo ruido, contando que usted iba a estar en nuestro programa el día de hoy. Entonces, recibimos algunos mensajitos. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Está bueno. Vamos a escuchar el primer mensajito, ¿puede ser, Nahuel? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Quiero saludar a la profesora Inés Zaragoza de Angeli y felicitarla por el merecido premio que en pocos días va a recibir de Procer Ilustre. Soy Mabel Moreira, recibida en la Escuela La Mañanita, que está dirigida por las profesoras María Elida y Victoria Penayo. Muchas gracias a Mabel por tomarse este tiempo. Bueno, Inés, gente que reconoce su trabajo. No, y es gente que uno quiere porque yo tengo mi familia y mi familia del corazón, que son más de 100 profesoras y profesores que hay en todo mi zonal, no, en las localidades de Provincia de Calén, hombre. Entonces, en ese largo trayecto que he recorrido y que ha sido, la verdad, ha sido propio de seguir, he encontrado gente maravillosa que hoy me saludan, hoy llevan a hijos a hacer la misma carrera que ellos hicieron cuando eran jóvenes y así es como uno recibe tantas satisfacciones como esta comunicación de esta bella persona que se ha recibido con Victoria y María Elida, que son excelentes. Hay muy buenos profesores en Concordia. No tengo que nombrar a nadie porque si me olvido de alguna se puede... Metemos la pata. No, hay que tener cuidado. Pero en Concordia hay excelentes profesores, son muy buenas personas y son profesionales. Están muy comprometidos con lo que han hecho y tenemos también salidos de la fila del zonal y de este zonal. Muchos docentes, porque después del profesorado, hacen una capacitación de música y los habilita para dar música a la escuela. De manera que tengo también muchos recuerdos de la ciudad y de la zona que también han hecho esta capacitación. Querida profesora, en el caso de Idaf, además de todo lo que uno puede aprender en cuanto a danzas, también es muy importante la indumentaria, ¿no es cierto? Porque cada región tiene su propia idiosincrasia para vestirse, para ornamentar todo lo que hace al folclorista, ¿no? Sí, la vestimenta, su música, es muy distinta a la guitarra de los cuyanos, o a las milongas sudeñas nuestras del sur, a la chamarrita, o las danzas milloneras. Yo he estado en festivales en el noroeste, que uno se queda realmente sorprendido, de la belleza de lo que presentan, que no ha entrado en algunos lugares todavía tantos cambios. Actualmente hay muchos cambios en toda Argentina, ¿verdad? Pero hay lugares que... Fuimos a un congreso, Jujuy, porque el Idaf hace congresos en toda la provincia. Yo tuve la oportunidad de hacerlo dos veces, en Paraná, en 1986 y 2001. Bueno, ahí uno muestra todo lo que tiene su provincia, y yo he podido ir recorrer también el país con los congresos del Idaf. En La Pampa, en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, en todas partes donde he podido ir, siempre he ido. Y es muy amplio lo que se ofrece. Por eso no solamente es danza, es bombo, es malambo, es guitarra y especialistas que nosotros solemos traer. Ahora nomás en julio yo tengo una capacitación de televisión acá en Cerrito, y traemos una campeona nacional de malambo femenino, traemos al profesor Rubén Villagra, que acompaña a la directora en los exámenes, y ellos vienen para enseñar, para repasar, para ajustar danzas, porque son más de 100 danzas, 140 danzas por ahí. Y alguien se puede olvidar de algo. Entonces hacemos esto para que la recuerden. Y también viene la profesora Laura Centurión, que va a dar bombo y bombo a fantasía. Es decir, casi diría que mi interés siempre rondó la parte de capacitación, porque en la época que yo estudiaba era muy difícil ir a Paraná o 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 Paraná. Bueno, acá en Concordia también se viene dentro de poquito lo que es el EFE, el encuentro de flamenco entrerriano, donde vienen escuelas de flamenco de distintos puntos del país a capacitarse, porque pasa algo, y lo mismo le pasará al IDAF, que tenemos una Biblia nuestra, digamos. En el caso de IDAF será el manual de Juan de los Santos Amores, con todas las danzas marcadas, escritas, cada paso a paso. Pero sin embargo, con el correr del tiempo y con el estudio, se va aprendiendo que algunas danzas o se van mezclando con otras, o van incorporando movimientos, y esas capacitaciones sirven para aprender esto nuevo de las danzas, ¿no? Sí, actualmente hay mucho de estilizado, contemporáneo, se aprenden muchas técnicas. Yo también he traído los fogones de Cerrito que se hicieron acá a partir de 1986 y de 35 años de realizarse estos fogones. Nosotros traíamos, por ejemplo, vino Norma Viola, tres años recién. Mire usted. Vino el Ballet Salta, el Ballet Tukumán, muchos profesionales de alto vuelo. Y ellos van trayendo sus experiencias, sus creaciones, de esa manera queremos alimentar el espíritu y vocación de los que participan. Nos parece que es apropiado en estos tiempos, en mi época que no había, era un sacrificio, podría hacer algo, aprender un poquito más. Así que por eso yo tuve la experiencia de haberme jubilado como supervisora de música de Puglia acá en la provincia. Entonces aprendí mucho también, no solo a conducir, sino abrieron la cabeza uno de los que podíamos hacer. No sé, cuando me jubilé, lo primero que vi en las escuelas que había recorrido es que no hay maestros de música. Por eso hice un proyecto que fue aprobado por el gobierno y por el Consejo de Educación. Y ahí en Concordia hay muchos profesores de folclore que hicieron la capacitación musical y están trabajando. Y estas son titulares. Por eso siempre hay que dar las mejores oportunidades para que puedan volar más alto que uno. Yo tengo excelentes profesores. Maravillosos profesores, que son un ejemplo realmente. En Concordia también hay muchos. Qué bueno, qué bueno. Mire, tengo el teléfono como loco, le tuve que silenciar todo esto de los ruiditos que hace, porque hay varios mensajes para usted. Vamos a escuchar dos más, si le parece, que hay gente que la quiere saludar. Bueno, sí. Dale, Nahuel, querido, con los mensajes. Hola Mario, ¿cómo están? Soy Camila de la escuela en la mañanita. Te cuento. El que borraste, ¿no? Cuarto año infantil de profesorado de folclore. Mi profesora es Elida Pinayo. Quiero saludar a la señora Inés Araosa por su trayectoria en el IDAF y felicitarla por su reconocimiento a Proces y Lustre. Que pasen una linda tarde. Hola, buenas tardes. Quería mandar un saludito muy especial a nuestra querida Profe Inés, que siempre la tenemos en nuestro corazón, desde acá, desde Concordia. Siempre recordando toda la fuerza, la creatividad y las ganas que le pone a los cursos que realiza para que nos capacitemos todos los profes. Bueno, hace tiempo que yo no voy a algún fogón en Cervito, pero siempre recuerdo todas las capacitaciones, incluso la capacitación de danza con el profe Matías Santos. Hermoso todo lo que promueve, cómo promueve la cultura de esta manera. Así que un beso grande, Profe Inés, y te queremos muchísimo. Gracias, mi amor. Gracias. Mucha gente. Mucha gente que, bueno, que es de nuestra zona. En este caso, la gente de la escuela de la mañanita. Pero me voy a tomar un segundo más. Porque también Carolina Ferreira, otra de las profesoras de IDAF, que tiene varias escuelas, o que de pronto está trabajando con su familia también, nos contaba que venía de federación, que tiene gente en Concordia. La verdad que esto es muy interesante, la cantidad de gente que siente mucho aprecio por usted. Vamos a escucharla y enseguida seguimos hablando con Inés. Hola, Mario, ¿cómo estás? Qué felicidad de ver esta noticia que la vas a entrevistar a nuestra querida Inés, nuestra directora sonar de Entre Ríos, que pertenece a la familia de IDAF. Feliz por vos, porque vas a conocer una maravilla de persona. Es un ser que nos acompaña, que está siempre presente, que se preocupa por cada uno de sus profes. Así que ojalá la pueda escuchar. Justo estoy viniendo de federación. Así que mandarle un saludo de mi parte, de la profe Carolina Ferreira, de la Escuela Piedescalzo, y mis agradecimientos hacia ella por confiar en mi labor. Es una de las personas que me abrió las puertas de su zonal y me brindó todo su conocimiento. Y también, como digo siempre, me regaló su confianza. Ah, pensé que ibas a cortar y no más saludos. Este sábado, a todos los que están, a trabajar. Menos mal, qué pregunta. Nuestro aprendizaje a través de la danza y expresarlo de la mejor manera. Así que te mando un beso grande a vos, a toda tu audiencia y en especial a Inés. Decirle que la quiero mucho. Así que gracias, gracias por convocar y darla a conocer también a ella en nuestra ciudad. que poco la conocen, el gran labor que hace en nuestra provincia. Un beso grande y que tengas una hermosa jornada de trabajo hoy a la tarde en tu radio. Gracias, Carolina. Bueno, Inés, más que palabras de amor, ¿no es cierto? Lo que pasa es que para mí, yo tengo a mi familia, mi padre ya no lo tengo, que fue lo que me impulsaron a todo esto del arte. Yo vengo de familia, si no son poetas, son músicos, son de teatro. Y bueno, me tocó esto y yo llevo sin sacrificio, sin nada. Solo me empuja el gran amor que siento por lo que hago y me incentiva mucho el interés de las jóvenes, como Carolina, como las chicas. No quiero nombrarlas. Son muchos, son muchos profesores. Son divinos, son la familia del corazón. Tengo mi familia con cuatro hijos, mi esposo, todo muy bien, pero en el folclore con más de cien profesores a mi cargo. ¿Qué querés que te diga, mi querido Mario? Son mi familia, los conozco hace años. He visto sus vidas, sus noviazos, su casamiento, sus embarazos, sus hijos, nacer. Que algunos ya se casaron los hijos que los conocí con un chiquitito, o en la panza de su mamá. Bueno, entonces, ¿cómo no los voy a querer? Muchos que todavía continúan. Siempre hay gente nueva. Y su rapaz siempre hay gente nueva. Así que, todo lo que reciba en el Cabildo de Buenos Aires, en esta organización del Museo del Cabildo, en la Fundación Juan de los Santos Amores, esta distribución que, para mí, por supuesto, que es mi final de alegría, se las voy a dedicar a ellos, porque a mis padres, a Mabelita, que ya no está con nosotros, siempre me acompañaba, y a los profesores y alumnos, porque realmente es mi segunda familia. Mi familia propia que me aguantó cuando yo no estaba, porque nunca estaba. Ni siquiera por el día de la madre, porque andábamos recorriendo distintas provincias para tomar examen. Pero esto se lo dedico a todos ellos, se lo merecen por buenas personas y excelentes profesores. Y ya que estamos en carriles de la invitación, invitar a toda la gente que quiera acercarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fundación Juan de los Santos Amores, este Instituto de Arte Folclórico, invita al Museo Nacional del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sábado 18 de mayo, a las 14 horas, donde, bueno, se va a hacer la concentración en la Plaza de las Escuelas de Danzas, Inés, que es hermoso verlo. Es un espectáculo maravilloso de ver. Siempre han distinguido a personas muy importantes. Por eso, bueno, me honra. No creo ser tan importante como fue Víctor Velázquez, como fue Los Cuatro de Córdoba, Roberto Román, gente que los han distinguido. Pero bueno, si algo pude hacer y que alguien lo recuerde, también me pone contenta, porque uno tiene que entregar todo lo que sabe. Para eso lo aprendió y eso ha sido mi gran desafío. Y la gente sigue, sigue, sigue. Y por supuesto que estoy muy contenta. Aunque yo, lo que me preocupa es que estoy organizando el Museo del Cabildo. No creo que me van a querer rezar ahí adentro. No, pero, por favor, Inés. Mirá, estamos en este, decíamos hoy en el programa, inaugurando estas vísperas de mayo, ¿cuáles serían las danzas principales de los tiempos de la Revolución? ¿Qué te...? Ya sabés, porque sos una gran profesora, pero ¿qué podrías compartir de los chicos que bailaban de pronto nuestros próceres de aquellas épocas? Bueno, a Santos Amores creo una danza, que es la danza de la Revolución de Mayo, que es hermosa, pero es actual. Claro. De esa época tenemos las danzas que se bailaron en el país, como las gatos, el escondido, la cercaría especialmente es de Santiago Areteo, pero en el país rápidamente. Pero todas las danzas son buenas. Los candombes, hay muchos temas hermosos que se pueden llevar a las escuelas, porque, por ejemplo, nosotros tenemos también el Cine de la Independencia. Por eso hay danzas que Amores las incorpora y son muy valiosas, porque a veces no se sabe qué enseñar en la escuela. Yo que fui maestra de música, no sabía qué enseñar, pero cuando llegué a la supervisión y me corrí a la escuela, encontraba, por ejemplo, algunas danzas que no eran justamente de la época de la Revolución. Claro. Las gentejuelas que no tienen nada que ver las gentejuelas no tienen nada que ver. Y a pegarle el grito a las docentes de cómo van a hacer una cosa así. No, 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 no. Simplemente que lo poníamos capacitación. Claro. Y a mí me encanta ese tema, me encanta. Estuvimos en alguna época en una comisión de folclore en el Consejo General de Educación y yo era la técnica de danza, justamente. Así que recorrimos, también estuvimos en Concordia, estuvimos en otras localidades, en casi todas las ciudades importantes, cabecera de tratamiento, dando cursos con el profesor Carlos Garabini. Había mucha gente importante, Ricardo Cuchón, un poeta que ya no está, Roberto Carrera, que era el local del Consejo. Bueno, gente muy valiosa, así que yo también aprendí mucho y sigo aprendiendo porque soy curiosa, me gusta, me gusta. Esto que hago, me encanta. Inés, antes de despedirnos, quiero que escuches un último mensajito. Yo le dije a Nahuel que ya estaba porque eran 700 millones de mensajes. Después te los voy a hacer llegar por privado, pero vamos a escuchar el último mensajito antes de despedirnos con Inés. Hola Mario, ¿cómo estás? Hermoso este programa de Encuentro de Palabras. La verdad, un placer escuchar todo eso que compartís y quiero mandarle un gran abrazo a Inés, que es nuestra directora de todo el zonal Cerrito, que nos acompaña todo el tiempo con nuestros alumnos, a cada uno de los profesores apoyándonos y ayudándonos con esta tarea de enseñar las danzas tradicionales argentinas. que tanta alegría nos produce compartir esos momentos con nuestros alumnos y cuando ella viene a tomar los exámenes también, los hermosos momentos que hemos pasado. Le mando un gran abrazo de parte mía y de todo mi grupo de alumnos que siempre se acuerdan de ella. Así que esperamos verla pronto. Le mandamos un beso grandísimo. Gracias, Elida, querida. Elida Penayo, sí señora. Una, una voz inconfundible. No, no, ellas son divinas también, divinas personas. Y te iba a decir que dentro de toda esta gente que la tengo permanentemente conmigo porque se me ocurre algo y ahí nomás la llamo. Sí. Por ahí se ríen porque la llamo a las dos o a las tres de la mañana y les digo mensaje pero cuando recuerdo de algo lo hago en el momento. Claro. Alguien nombró Matías Santo, bailarín del Teatro Colón. Sí. También ha venido a visitar cursos al Fogón y hemos dado cursos en Paraná también intensivos sobre coreógrafos o las técnicas para el bandero profesional. Tengo una lista muy grande de cursos y cosas que se han hecho en estos casi 60 o más años de trabajar con la danza. Entonces, más que merecido este reconocimiento por el trabajo sobre todo porque sos como nombramos en Encuentro de Palabras siempre una de las personas personas de la patria escondida, ¿no? Porque sos uno de los nombres que está trabajando en todo el país o en una buena parte del país y que por ahí no todo el mundo tiene el acceso de conocerte como te estamos conociendo hoy a través de este programa, ¿no? porque no se dan las circunstancias para conocer a todos los grandes maestros que hay a lo largo del país. Yo no soy para nada tan importante. Sí, reconozco que siempre tuve mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de que los otros jóvenes aprendan y tengan acceso a grandes artistas como han tenido en la Fogona de acá o en Paraná cuando hago algo que no es fácil. Tampoco es fácil irse a Buenos Aires y quedarse y capacitarse con lo gasto que implica. Por eso siempre me interesó la capacitación. Pero como vivo en un pueblo de 7000 habitantes, no, si yo viviera en Paraná quizás sería otra cosa. Claro. Atenderían que alguien esté haciendo algo. Pero como soy de un pueblo chico y a mí me gusta ser de un pueblo chico y pasar de esa cortinidad. No me gusta mucho sin gritear. Bueno, Inés, de mi corazón, gracias por este tiempo porque sos sumamente humilde para nosotros, sos enorme, sos enorme, por eso te mereces esto y muchísimo más. Reconocemos tu trabajo, lo que haces por todos los profesores. Bueno, en palabras de ellos, escuchaste a Carolina Ferreira, escuchaste a Victoria, María Elida Penayo también, las hermanas Penayo que son fabulosas acá con nosotros compartimos muchas clases y siempre están hablando de Inés, Inés, entonces les digo yo, chicas, yo tengo que conocer a esa señora y la tenemos que conocer todos. Así que es un placer, un gusto enorme conocerte y el 18 de mayo ojalá que, bueno, podamos conocerte, yo no sé si voy a poder estar, pero ojalá podamos conocerte, si no es el 18 de mayo, en el Cabildo, en Buenos Aires, en alguna de las otras, de los otros encuentros del IDAF. Sí, bueno, Mario, muchas gracias, muy honrada con tus palabras, vos sos una persona muy inquieta, si no, tampoco, en averiguar quién es esa que vive tan lejos, y que algunos la nombran. Tengo gente muy querida en Concordia y la zona, en Federación, que también en Escuela, cuando hay escuelas de Liga de mi sonar cerrito en toda la provincia, como te dije, y en otras también. Yo soy feliz de poder ser útil y poder brindar a los demás lo que he aprendido en tantos años de trabajar con la cultura del pueblo argentino. Muchas gracias por escucharme, por invitarme, sumamente honrada este otro premio que he ganado en este largo camino de Semprar Cultura. Muchas gracias, Inés. Ojalá que en algún momento hagamos un encuentro similar a lo que es el Cabildo acá en Concordia, por lo menos. Tiene que suceder en algún momento. Bueno, sí, yo siempre estoy visto y todavía ando bien. Todavía no uso bastón. Ya voy para ese lado, pero como no quiero aflojar, entonces camino a destrato de caminar de liga. Claro. Bueno, un abrazo enorme. Gracias por la entrevista. Felicitaciones por tu programa, sé que es muy escuchado y me he sentido muy honrada. Abrazo grande a todos los profesores, alumnos y conocidos de esta bella ciudad de Concordia y de las zonas que estén escuchando, que seguramente hay alguien del zona del Cerrito. Un abrazo muy grande. Un beso grande, Inés. Gracias. Gracias. Un beso también. Estábamos en una entrevista maravillosa con Inés Zaragoza. Ella es la referente de la zonal Cerrito del IDAF, este instituto de danzas folclóricas que perteneció en su momento a Juan de los Santos Amores. Después, continúo con toda esta gente maravillosa en Concordia, en toda nuestra región. Hay varios profesores que, como egresados de IDAF, posteriormente lograron tener sus propias escuelas con sus propios nombres, obviamente, pero siempre perteneciendo al IDAF, que es, de alguna manera, como el Instituto Superior de Danzas Folclóricas. Hay un tiempo o una parte de las escuelas de danza donde usted puede ir y aprender a bailar folclore porque sí, pero hay otra parte donde ustedes pueden ir para perfeccionarse como docentes. Esto que explicaba Inés, a partir de determinada cantidad de años, usted estudia el profesorado, el perfeccionamiento y recibe el título como docente de danzas folclóricas y con una capacitación más, bueno, todo lo que tiene que ver con el profesorado de música o con la habilitación para dar clases de música. Es muy importante lo que hace IDAF a lo largo de todo el país. En este caso tuvimos el privilegio de hablar con alguien que supervisa nuestra región, nuestra zona de Entre Ríos y lo que hace a las costas del río Uruguay. Gracias a la gente de la mañanita por todos los mensajes que mandaron. Gracias a Carolina Ferreira, pies descalzos, a todos sus alumnos por todos los mensajes que recibimos. Compartimos algunos, después le vamos a hacer llegar a Inés todo lo que nos han enviado. Vamos a ir a un tiempo de música, un ratito nomás y ya estoy de nuevo con ustedes. Un chamamesito, si le parece. Así hacemos un predomingo de identidad chamamesera. Dele nomás. Un 25 de mayo de 1810 fuimos libres y soberanos expulsamos al virrey. Fue ayer entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio. La primera junta nombraba la revolución de mayo. Y todo el pueblo gritó reunido ya somos libres a festejar. No nos gobiernan los españoles viva la patria y la libertad. Y todo el pueblo gritó reunido ya somos libres a festejar. No nos gobiernan los españoles viva la patria y la libertad. no nos gobiernan no nos vamos No nos vamos a los la建 No nos vamos a los españoles y la libertad. Fuimos libres y soberanos, expulsamos al virrey Fue allí entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio La primera junta nombraba la revolución de mayo Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad Y viva nuestra identidad nacional por sobre todas las cosas Porque alguien se quejó alguna vez y tiene razón De que la bandera sale en ocasiones de mundiales O en ocasiones como estas, que hacen a las fechas patrias Pero aún así déjeme decirle que el argentino es muy pasional Sobre sus cosas, sobre lo que hace a su historia, a su identidad personal Esto que decía Inés, me gusta lo que hago de defender la patria De defender nuestras costumbres tradicionales Marca mucho la tendencia en general de nuestra identidad argentina Hoy el programa Encuentro de Palabras está destinado O está orientado especialmente a hacer referencia A esto que tiene que ver con las vísperas del 25 de mayo Y pensando también, hablábamos hoy De todo lo que hacía a nuestra soberanía A la defensa de lo propio Cuando usted siente de alguna manera Que, no sé, qué sé yo Los medios de comunicación en general No abordan este tipo de temáticas Usted no tiene más que llamar por teléfono Y decirle, che, ¿cuándo un chamamecito? Una chacarera, algo por el estilo En el caso de Radio Ciudadana Usted va a encontrar una programación sumamente variada Además de las noticias que están durante la semana Va a escuchar, bueno, la música del chamamé durante los domingos Va a escuchar la música del tango Obviamente a los folcloristas también La Santa Voz Murguera que vienen pegadito Estaban preparando el asado Es temprano, pero estaban preparando el asado Así que van a venir bien polenta los muchachos Para compartir con nosotros su programa De la Santa Voz Murguera Donde viene toda la cultura popular también La cultura de los barrios A compartir sus conocimientos, sus vivencias A través de Radio Ciudadana Por eso es muy valioso Que usted nos acompañe en el día a día Nosotros nos ponemos la camiseta Y jugamos de local Es la que nos toca Usted da vuelta a la perilla Y no hay otra radio como esta ¿Qué quiere que le diga? Ya está Después me llama Mauricio Yacosa Y me dice ¿Cómo vas a decir esas cosas? Si mi radio también anda Y bueno, pero cuando estamos nosotros Estamos nosotros ¿Qué va a hacer? Gente querida Los queremos mucho A todos nuestros colegas De los otros medios Por supuesto que sí Siempre hacemos este chacarrillo Esta bromita Para llamar la atención Y ver quién nos escucha Porque cuando vos decís estas cosas Te manda mensaje y decís Ah, este me está escuchando ¿Viste? Bueno, un saludo para todos los amigos Mire, Marta Fabiola Müller Muy buen programa Bueno, gracias Un saludo para vos Nina Medreno Un saludo Besos Gracias por estar escuchando Pablo Beta Que anda en la metro Anda por todos lados Un abrazo Pablito Gracias por todo lo que haces En tu programa El querido Mauricio También que siempre Está difundiendo Nuestra cultura Nuestra tradición Y la música popular Que tiene que ver Por ahí también Con la gente De fin de semana Con la cumbia Con otros tipos De género Pero que también Hace a lo que es La identidad popular ¿No es cierto? Que eso es lo más valioso Miren ¿Por qué empezamos hoy A hablar De la revolución de mayo? Justamente porque La revolución de mayo Y el 25 de mayo Lo que hace Al día del cabildo Propiamente Es la consecuencia De un montón De eventos Que se fueron dando De este lado Y del otro lado Del charco Como se suele decir Ustedes recordarán Y saben Porque la gente Que escucha Encuentro de palabras Es muy sabia Y muy estudiosa Hola Diego Bienvenido Ustedes recordarán Que en 1806 1807 No solamente Suceden Las invasiones Inglesas Los franceses Andaban inquietos Los portugueses También estaban Desesperados Por otro lado Pero con la mala fortuna A lo mejor Que a lo largo Del siglo XVIII España Había retornado Una política exterior Más ambiciosa Que estaba lejos De ofrecer En el momento De la revolución francesa Un balance ruinoso Limitándonos Al área americana Hemos de poner En el activo De esa política La resistencia Relativamente exitosa A la presión Expansiva Británica En América Que es lo que Dicen estos autores Que bueno Mientras Están sucediendo Todas estas crisis En la vieja Europa Nosotros por acá Empezamos A nacer A pensar Porque las noticias Obviamente Que en ese momento Llegaban de los barcos Y decían Miren Los La gente de Buenos Aires Se pudo defender Sola Entre 1806 Y 1807 El imperio Español Está Casi que Titubeando En su poder Porque Napoleón Bonaparte Está ingresando Y está Ocupando Los lugares Más importantes Hasta que Finalmente Logra Poner preso A Fernando A Fernando VII Y finalmente Cae esa corona Entonces Los Patriotas De este lado Del río Que no todos Eran argentinos Había algunos Descendientes De españoles Había otros Que bueno Habían nacido En el continente Le dicen Si cayó el rey Para que diantres Tenemos a un virrey Entonces Se armó Toda una comitiva Una junta De vecinos Para destituir Al virrey Bueno Cosas más Cosas menos Todo esto Pasa Finalmente En las primeras Semanas Del mes De mayo Hasta llegar A Que se yo El 25 Que lo vamos a contar Más entrado Del mes De mayo Porque todavía Tenemos El 11 Y el 18 Para seguir hablando De esta parte De la historia Pero por supuesto Hola Quique Por supuesto Que Esa historia Esa argentinidad No se escribió Sola Hubo un montón De hombres De mujeres Que fueron Haciendo El día a día De la patria Que estaban Haciendo Algunos de ellos Aún A riesgo De dar su vida Por esta patria Naciente Vamos a escuchar A un legendario A un hombre Que en cualquier momento Lo vamos a tener Si Dios quiere En nuestro programa Se llama Roberto Rimol Difraga Y canta Argentino Hasta la muerte Usted ya lo conoce Menciona En esa canción A muchos próceres De nuestra patria Dele no más Un pueta la bautizó Con el nombre De Argentina Un sol de trigo Ilumina Las glorias De su bandera Una del Chacho Balena San Martín Güemes Moreno Justos Ramírez Torrego Paladines De una raza Aquellos Que achusa Y lanza Su libertad La defendieron Cuando el hombre De otras tierras Vio derrumbar Esos sueños Entre llanto Sangra Y fuego Por el horror De la guerra Mi patria Que en su alma Encierra La grandeza Del amor Sin fijarse En el color Le abrió Todas sus franjeras Sin preguntarle Por ganar Por ganar Su libertad Defender Su dignidad Fue principio De esos hombres Que abonaron Con su sangre Este suelo Sin igual Por el orgullo Que siento De ser hijo De esta tierra Sin rencores Y sin guerra Donde se guarda Respeto Por el hombre Y sus derechos Dignificando Los manos Donde no se arma La mano Para matar Ideales Donde flamean Los trigales Con un Quento De esperanza Yo quiero Clavar la lanza De este homenaje A mi pueblo En el Pecho De las guerras Y Gritarle Al mundo Estero De aquel Que tuvo la suerte De haber nacido En mi tierra Liberada Por centauros Si Genial Aquellos Versos Arrientes De Carlos Guido Y Espano Argentino Argentino Hasta la muerte Lo desorienté Al operador Porque le mandé Una cosa Y le pedí otra Pero como él es un genio Está en todas Gracias Nahuel Querido Por tu trabajo De siempre Mañana Los voy a estar esperando Desde las 8 de la mañana En identidad chamamesera Pero usted se va a quedar En la 89.7 Escuchando La Santa Voz Murguera Que trajeron De todo Para hoy La verdad Que tienen un programa Muy pero muy completo Felicitaciones Porque no es fácil Llevar adelante Nuestros programas A veces tenemos Invitaciones O tenemos Acuerdos Con entrevistados Y por ahí No se llega A concretar Ese encuentro Esa Y sin embargo Ellos siempre Tienen 30 40 50 Entrevistas En el estudio Y la verdad Que es fabuloso La Santa Voz Murguera Dice Las voces De la cultura Que se sienten Están en la sexta temporada Los muchachos ¿No? ¿Ya descorchamos? ¿O todavía no? No falta Me parece Capaz El descorche Ahí Algo tenemos Que brindar Por la sexta temporada Pero sí ¿Qué le parece? Vamos a hacer Una vaquita Para un lechoncito Algo de eso Hola Quique Hola Diego Hola ¿Cómo estamos Mario? Hola amigo Mario Muy bien muchachos Sexta temporada Trabajando a pleno Trabajando a pleno Se viene el capítulo 129 Y el fin de semana El 130 Así que hay que descorchar Con lo que venga Muy bien Hoy tenemos de todo Hay arte urbano ¿Qué tenemos en el arte urbano hoy? Tenemos arte urbano Tenemos Cultural Y musical ¿Gastón Ferrer viene? Sí Gastón Ferrer viene Es en el arte urbano Todo arreglado Ya está todo cocinado Ahí Tenemos ¿Qué más tenemos? Después tenemos A Gisela Rigoni Sí señor Con el tema del maquillaje Y después tenemos A Bueno A Leandro Medina Un músico de acá De la ciudad Leandro Medina Sí Leandro Medina Así que Bien variadito Hasta hoy Muy bien muchachos Buen programa para ustedes Muy amable Gracias Gracias Como siempre Mario Por favor Se quedan con nuestros compañeros De radio Compañeros de tareas Por supuesto Compartiendo la santa voz morguera Leo estuvo Hace muy poquito Medina Leandro Medina Participando también De un encuentro solidario Para Natacha Una de las Jovencitas De nuestro De nuestro medio De nuestra comunidad Que bueno Está sufriendo Una afección De salud Y bueno Se hizo toda una jornada Solidaria En su beneficio Y Leandro Y toda su gente Estuvieron acompañándola Gente querida Antes de irme Porque me quedan Menos de tres minutos Para compartir con ustedes Para ir casi Casi que cerrando Hay una danza patriótica Que la vamos a escuchar Un poquito nomás Se llama La Patria Pertenece a todo este repertorio Que tiene IDAF Como danzas argentinas Especialmente Dedicada al 25 de mayo Dele señor Cuando usted guste Y en su gente De su gente Patricio Tengo banderas Para las milicias Atención soldados Que voy a matar Armas sobre el hombro Padrar y marchar Por el flanco derecho Paso regular Por el flanco derecho Redoblado mar Protección por la izquierda, por la derecha Arrimen los cañones, prendan las mechas El enemigo viene abriendo brecha El enemigo viene abriendo brecha Muchísimas gracias, cuánto mensaje Tomás Morán dice, ¿Quién se prende a bailar la patria? ¿Qué más tenemos por acá? Claudia Fanziuli dice, esta danza la rendí el año pasado Sufrí mucho, bueno, porque a veces pasa Hay que prepararse, no solamente se rinde en la danza En el baile, sino que también se rinde la parte histórica De cada danza y se explica a los profesores Que presenten la mesa o que presiden la mesa En distintas instancias, una allá por mayo-junio Y la otra al final del año Y hay que presentar una carpeta con historia Con literatura, un montón de cosas ¿Qué más? Por acá dice Rosa Segovia Felicitaciones a la señora por su premio No la conozco, pero la verdad es que se le escucha Una persona muy agradable Bueno, gracias Rosa por todos los mensajes A los amigos de distintos lugares del país Que nos van escuchando Se prenden a la radio Y siempre están compartiendo con nosotros Alguna inquietud ¿Qué más? Tenemos muchos mensajes Dice Sonia Gracias por lo que compartiste hoy El día de la patria es todos los días Sí señora, se vive el día a día de la patria Federico, gracias Federico por tu mensaje Hay algunas danzas que me gustaría preguntarle Bueno, te podemos compartir después los contactos No solo de Inés, sino de las profesoras Está Carolina Está Élida también acá en Concordia Con ellas podés aprender mucho Acerca de nuestras danzas argentinas Gracias a todos los que estuvieron hoy En encuentro de palabras Compartiendo nuestra música Nuestra identidad nacional Alejandro Campo Me gustó mucho tu programa Cada día es diferente Cada día es muy especial Bueno, gracias Hacemos con mucha humildad lo que podemos Eduardo Florentino Bueno, de todas las danzas El cielito de la independencia Es el que más dificultades me presentó Pero es una danza hermosa Sí señor Muy lindas las danzas argentinas Dice por acá Rita Carolina Freirio Dice Freirio Sí, así dice el apellido Rita Carolina Habiendo tantas danzas argentinas Es muy raro que siempre se baile Gato, Zamba o Chacarera Y bueno, lo que pasa es que se va A lo más económico por ahí Como quien dice Lo que se aprende con mayor rapidez Las otras danzas La patria El tunante El pala pala El mismo pericón nacional Como danza Tienen muchas figuras complejas Por ahí Que demandan más tiempo Que otras danzas Para aprenderlas a bailar Entonces por ahí se recurre A lo más rápido Creo que va por ese lado El tema de las danzas Javier Luchesi Viva la patria Dice Gracias por compartir Un poco de nuestra identidad nacional Ojalá Que los programas Sigan teniendo este tipo de contenido Felicitaciones a Radio Ciudadana Vamos Vamos Dijo Radio Ciudadana Que bien Que bueno Gracias Javier Querido A vos por tu mensaje Mire Muchos mensajes Nos quedaron por acá Pero Nahuel sabe que a mí no me gusta leer los mensajes Bueno Un saludo a todos Gracias por acompañarnos En este día tan pero tan especial Comenzando el recorrido De los meses de la patria Primero el mes de mayo Después vendrá junio Después julio Con la independencia Vamos a tirar la casa por la ventana Y mientras tanto Compartimos nuestra música Nuestra música nacional Allá por los 1800 Se autorizó a una canción Un poema Primero con una letra A lo mejor más compleja De lo que nosotros hemos aprendido a cantarla Pero donde se nombran las batallas Donde se nombran los triunfos Y los fracasos De la Argentina militar De la Argentina histórica Donde menciona también Los antecedentes de nuestra patria Donde va nombrando lugar por lugar Cada uno de los rincones que tiene la Argentina Se la conoce poco De manera completa Pero la cantamos con mucho cariño Es el himno nacional argentino Con esto los dejo Los espero mañana A las 8 de la mañana En Identidad Chama Mesera El sábado que viene También en Encuentro de Palabras No se vaya porque viene La Santa Voz Murguera Hasta el sábado que viene Gracias Nahuel La Santa Voz Murguera ¿Qué te vas a estar aquí? ¿Qué te vas a estar aquí? ¿Qué te vas a estar aquí? ¿Qué te vas a estar acá?